¿Tú quién al escuchar la voz que te cantó en Jericó, aquellos muros derribaste? ¿Tú quién abriste el mar en dos libran los de Faraón? Abriendo el camino de la salvación, sigues siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la capción. Dios de Israel, ¿de quién te mereces si estás conmigo? Y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Controlas mi destino, tú nunca me dejarás. ¿Tú quién al ciego pistació y al patalítico sanó? ¿A quién nos rebecen los vientos? ¿Tú quién partió la historia en dos? ¿Y quién su muerte pidació? Ay, que esperamos y que pronto volverá. Sigue siendo el mismo Dios, mismo poder, el mismo amor, el que sostiene la capción. Dios de Israel, ¿de quién te mereces si estás conmigo? Y si es grande el enemigo, tú lo eres mucho más. Dios de Israel, en ti está mi fe y estoy tranquilo. Tú controlas mi destino, tú nunca me dejarás. Oh, Dios Oh, Dios Podrán mi fe de ti quitar Conmigo siempre tú estarás Tú eres mi seguridad Ni el viento ni la tempestad Podrán mi fe de ti quitar Conmigo siempre tú estarás Tú eres mi seguridad Dios de Israel, en ti está mi fe Y estoy tranquilo Tú controlas mi destino Tú nunca me dejarás Tú eres mi seguridad Tú eres mi seguridad